me da muchísimo gusto darle nada más cordial de las bienvenidas a ambas porque vamos a platicar con la Wander's Lover y también con Jerez Licona que aparentemente son la misma pero no uno es el personaje y otra es la señora que está detrás o bueno está junto al personaje Jerez ¿Cómo estás? Bien muy bien feliz de que me hayas invitado. Me da mucho gusto verte. A mí también muchas gracias. Oye ¿Quién es Jerez Licona? ¿Quién es? Ay pues yo creo que mamá de tres hijas maravillosas en si me considero como que de repente no la mejor mamá no no nací con un instructivo para ser mamá pero hago lo que puedo amo a mis hijas las adoro doy todo por ellas Jerez es muy enamorada este quiero casarme quiero no sé formar un cuento de hadas eso es lo que lo que le gustaría a Jerez pero pues no yo creo que ya vivo más en el personaje de la Wander's. Oye ¿Qué edad tienen tus hijas? Una tiene diecinueve una tiene trece y otra tiene tres años. Diecinueve mija. Diecinueve diecinueve. Está estudiando en Canadá. Oye y a cada una con todo respeto de la pregunta ¿Eh? ¿Le diste un papá? Sí cada quien tiene su papá. Cada quien bueno pero ya la chiquita como no como de repente todo mundo decía que era de no sé quién y no sabían este y como yo no quise decir quién era el papá pues Radames la 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 pues sí la registró la le dio su apellido y la está criando como como su papá Radames la recibió junto con mi hija Grecia entraron al parto la recibieron entonces este pues su papá es Radames. Oye ¿Y por qué no quise usted decir quién era el papá? Porque no tenía caso o sea es un empresario que X que que primero me prometió la luna de las estrellas dijo que me amaba me adoraba yo le creí y cuando le dije estoy embarazada se fue y jamás supe de él cambió números cambió todo o sea no volví a saber nada obviamente tengo manera de localizarlos este de sé dónde dónde vive bueno su casa todo eso pero para qué si él se dio la vuelta y no quiso nada pues entonces no no tiene caso estar correteando a alguien que no y pues yo sola puedo y ahorita pues me salieron muchos papás para mi hija. Oye pero a ver si es empresario o sea es un cuate con lana. Sí tiene dinero el desgraciado debería de mantener a su hija. ¿Y dónde lo conociste? Yo cuando terminé con Radamés que bueno nos dimos un espacio Radamés y yo no nos veíamos mucho después de lo que pasó de la bueno del del pleito que tuvimos y que nos fuimos a hasta las últimas consecuencias legales entonces él estuvo en ¿cómo se dice? No 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 en rehabilitación estuvo en rehabilitación y mientras todo ese tiempo. ¿Radar? Sí, Radar. Ahorita ya no toma ahorita es otra persona sin tomar y estuvo en rehabilitación porque fue una un acuerdo que tuvimos cuando llegamos en el juzgado entonces mientras él estaba rehabilitando así todo pues yo seguía mi vida andaba de aquí para allá y entonces ahí conocía a ese chavo empecé a salir con él me gustó y dije bueno pues le voy a dar una oportunidad al amor y me trataba súper bien bueno ya sabes el cuento de siempre te tratan increíble me lleva de aquí para allá me presenta a su familia este todo mundo me conocía y me dijo me quiero casar contigo. ¿Soltero o cuate? Divorciado según él divorciado este pero pues yo yo vi que o sea él vivía en Puebla y yo llegaba a su casa todo mundo me conocía todo mundo veía yo decía no pues si está divorciado no no está la esposa por ningún lado ni nada pero resulta que cuando le digo que estoy embarazada pues me dice no yo no puedo yo no puedo es una mucha responsabilidad este yo no quiero yo no quiero tener hijos y se dio la vuelta se fue me dijo él me dijo pues aborta y le dije no pues si no aborté cuando estaba más chica con mi hija la más grande pues ahorita menos que la puedo que puedo yo sola entonces le dije no no necesito. Te propuso el abortar. Sí. Qué pinche no. Ay sí pero pues ni modo pues ya que con su pan se lo coma y además lo peor de todo es que tiene la solvencia como para decir sabes que no quiero estar contigo pero este le doy algo a mi hija o es mi hija o por el amor que dijo que tenerme porque yo le creí o sea duramos dos años casi cumplimos los dos años o sea no fue de meses ni nada fueron dos años y al final pues se fue se fue se dio la vuelta se fue no supe nada de hasta ahorita no sé nada de él y pues nada más que se compra que anda en yate y que anda de aquí para allá con su con todo su dinero pero pues a mi hija no le hace falta. ¿Tiene más hijos? Sí tiene dos dos hijos. Pero bueno finalmente tú has demostrado que una mujer en ocasiones no necesita de de eso pero deberías de de reclamarle que mantenga tu hija. Pues sí lo pensé la verdad es que tenía yo mucho coraje y lo pensé y dije le voy a sacar un revistazo lo voy a hacer en grande y le voy a sacar fotos de él y lo voy a pero Radamés habló conmigo me dijo no tiene caso para qué si yo te voy a apoyar yo voy a estar aquí la verdad es que Radamés me ha sido un apoyo inmenso en mi vida entonces tenía toda la razón para qué le voy a ocasionar eso a mi hija porque ahorita ya tiene mucho ya le hacen mucho bullying o sea ahorita desde entrada le hacen muchísimo bullying y este ya le dicen que si es hija de JJ que es hija de no sé o sea de todo quieren que sea hija de todo el mundo. ¿Quién le hace bullying? En las redes sociales todo el mundo escribe y que empezaron a decir que era hija de JJ y no sé por qué si no se parecen o sea JJ no está tan guapo. ¿Pero por qué dicen de JJ? No sé. O sea es muy amigo tuyo. Es mi compadre. Es un gran amigo mío. Es mi vecino. Que yo lo quiero mucho y que me parece un fenómeno en un escenario es lo mejor que he visto. Sí. Es completísimo y es amigo mío. Pero ¿qué tiene que ver el JJ en esta ecuación maternal? No sé. O sea yo lo que pasa es que todo mi embarazo la mayor parte del embarazo me la pasaba con 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 J y con Carla. Su esposa. Con su esposa. Son mis vecinos. O sea yo yo ellos vivían primero aquí en la ciudad de México y nos empezamos a ser muy amigos y luego yo les decía váyanse a vivir a Cuernavaca por favor y que no sé qué y los empecé a convencer. Se fueron a vivir a Cuernavaca y ahora son mis vecinos. Vivimos como a siete casas. Ok. Entonces la amistad se dio mucho más y a mí me encanta enfiestarme y me fascina estar con J. O sea me me encanta me fascina y ella y con Carla me llevo muy bien con su esposa pero su esposa este no le gusta tomar y a mí sí. Entonces soy como que el amigo de J y a Carla le encanta que bueno le gusta mucho que yo esté con él porque nos divertimos demasiado. Entonces cuando yo quedé embarazada pues obviamente ya no podía tomar pero yo andaba igual en el mismo relajo con J y en su casa y todo. Entonces ellos me me llevaban que si tenía antojo de mariscos y que si esto que si el otro y en las redes sociales se vio mucho eso. Entonces todo mundo empezó a decir que era hija de JJ. Oye y no a Carla no le dan celos que tú ustedes tan cercana a JJ. No, no la verdad no nunca no es celosa ella no es celosa soy más celosa yo yo cuando he salido sola con J si lo ando cuidando y soy más celosa yo pero ella no. De hecho este una vez en las redes sociales estaban friegue y friegue con lo mismo y nos dimos un beso de tres J este Carlita y yo y luego ya J me besó a mí luego besó a Carla y así no la llevamos pero porque al final la gente hace sus historias y solo uno sabe qué es lo que realmente vive entonces pues no y a la niña pues le dicen eso que es hija de JJ. ¿Y qué dice la niña? No pues tiene tres años está muy chiquito. Tres tres años. Es un bebé. Sí. Sí pero la estamos o sea sí la la quiero preparar como a mis hijas para que no les haga bullying porque a Grecia por ejemplo le decían mucho de que tu mamá y trae a tu mamá y que brinque tu mamá y que no sé qué entonces ellas. Era buena idea ¿no? No, no. Y yo pues si me pagan si voy pero pues eran puros chamaquitos de secundaria entonces pero pero sí de repente empiezan a abusar o a querer lastimarlas como a Rada en este caso a Rada le decían ay tu papá que es este un borracho y le le pega a tu mamá y no sé qué entonces ya ellas están tan acostumbradas y. ¿A quién le decían eso? A Rada, a Radita, a la de en medio, se llama Rada, por si no es su hija que sea su tocaya, pero se llama se llama Radha, es la virgen de la India, Radha, Radharani es la virgen de la India. Ok, ok. Pero le decimos Rada por su papá. Ajá. Ella es la hija de de Radames. Ok. Ella sí es su hija. Oye y ya ella le afecta, ¿qué edad tiene la nena? Ella tiene trece años. Y a y a la a los trece años eres absolutamente vulnerable, o sea a los veinte eres vulnerable, a los veinticinco, a los trece eres. Pues mira. Chiquita, ¿no? Yo creo que a los diez años sí le empezaba a afectar eh un poquito más. Pero lo hemos hablado, Radames y yo hemos hablado tanto con mis hijas y lo hemos hablado tan abiertamente y saben todo de nosotros, no les podemos ocultar nada para que alguien no venga y la lastime diciéndoles una verdad que deben de saber por nosotros, no por la demás gente. Aparte contada de manera diferente. Entonces, Radha empezó a yo creo once, doce y ahorita que tiene trece, ya lo toma de manera diferente, ya lo toma como son las redes sociales y ya sí le dicen este, ay es que tu mamá se encueren only, que no sé qué. Y ya Radha les pone, sí, porque la tuya no puede. O sea, ya se defiende. Entonces, ya no hay nada que las lastime. Nada, nada. Hasta ahorita. Y yo, bueno, yo quiero creer que mis hijas están muy bien. A lo mejor me equivoco, pero yo por lo que veo, están muy bien. O sea, son muy maduras para lo que vivimos su papá y yo. Oye, ¿y con el papá? Con Radamés de Jesús, aquí le mando un saludo, porque me cae bien. Me cae bien. ¿Estás con él o no estás con él? No estoy con él, todo el mundo piensa que estoy con él. Él vive en su casa, yo vivo en la mía, vivimos muy cerca. A veces me quedo en su casa, pero no estoy con él como pareja. O sea, de repente sí hace bromas de que, ay, este, te doy siete mil y me la chupas o cosas así. Y bromeamos, pero no, no, realmente. ¿Y si te los da? No, pues no, me queda de ver. Ya le llevo su listita. No, bromeamos mucho, ya nos llevamos tan bien que yo creo que ya no estamos tanto en eso de la pareja. O sea, me cuida demasiado. Sí lo siento como si fuera mi papá. Él me lleva trece años y es una persona maravillosa cuando no toma, porque tomado se transforma. Pero gracias a todo lo que... Todo el mundo tomado cambiamos. Ay, sí, hasta yo, qué horror. Pero habemos personas o hay personas que tomados lloran mucho, sufren mucho y hay personas que cuando toman son muy divertidas, les gusta, no sé, son muy alegres. Y yo creo que eso es lo que me gusta de JJ, que es muy alegre y por eso me gusta emborracharme con él. Conradames no me gusta emborracharme con él porque lloraba mucho. Entonces era sufrimiento y la tristeza. O sea, era borracho depresivo. Sí, sí, sí. Y a mí me gustan los borrachos alegres. Claro. Como Pepe Magaña, que le mandamos un saludo. Los desmadrosos. Sí, sí, eso me fascina. Sí, la depresión no es para mí, me da para abajo y me pone de malas y ya no me dan ganas ni de tomar. Oye, a ver, entonces entiendo que te gusta la copita. Ay, sí. No, no soy tan, o sea, soy sociable, no es de que siempre, pero cuando hay fiesta o hay de este temporadita para tomar, sí, sí la agarro, sí me gusta. Y las drogas. No, fíjate que no soy buena para las drogas. Mis hermanos son muy marihuanas. Mis hermanos son muy marihuanas y este, y no soy buena. De verdad, no, no, las drogas para mí es comprar. Es lo que más me endrogo en zapatos, ropa, todo eso. Pero no he salido buenas. Me, me, la marihuana, por ejemplo, cuando la probé, me cayó muy mal, muy mal. Me mareaba, me vomitaba, me desperté con un hambre espantosa. Yo que me estoy cuidando de siempre, que ando fajada, que ando con lipos y esto, no me, no podía yo estar comiendo así. O sea, no, no, para mí no es. Aparte la, eso del olor a la hierba no me gusta, ¿no? Chócala. Sí, no, no es lo mío. Y otras sustancias o cosas, o la cocaína o las tachas o algo así. Una vez me dieron una tacha, la probé y no, bueno, yo no, o sea, no horrible. Veía como luces, o sea, me espantan, sí me espantan. Y el alcohol no, el alcohol me gusta, porque según yo lo controlo. Me hace muy divertida, me gusta mucho y las drogas me da miedo que me pase algo. Me da miedo que me dé un paro, me da miedo que, no sé, no sé, me da miedo faltarle a mis hijas por abusar de una sustancia. Sí las he probado, no digo que no, pero no soy buena para las drogas. Soy buena para el alcohol, eso sí, y me cabe mucho, pero no, para otra cosa casi no. Oye, estamos hablando del cuerpo. Yo que cuido siempre mi cuerpo y que ando fajado y que las lipos y esto y lo otro. Yo entiendo que es tu vehículo de trabajo, que es instrumento de trabajo, aparte del cerebro. O sea, porque si no hay cerebro y nomás estás, con todo respeto le voy a decir, buena, pues no, no mancha una cosa con la otra. Sí. ¿Qué te operé ya cuatro veces la nariz porque no quedaba? El busto llevo seis veces porque amamanté y me las tenía que cambiar, luego me quedaron más chicas, luego no me gustaban, este, me hice tres lipos, después… ¿Seis operaciones de boobies? Son muchas, ¿no? Y la última fue hace tres meses, o sea, apenas voy a cumplir tres meses de estas nuevas, así que vayan a inscribirse a mi página azul para que vean las boobies nuevas. Son nuevas. Este, lipo, llevo, tengo lipotransferencia en los glúteos y ya. O sea, sacas grasa de… Sí, de todo. Cuando, después del embarazo, pues yo subí 21 kilos, entonces quedé con muchísima grasa y todo eso me lo inyectaron en los glúteos y… pero yo nunca he sido tan plana. Entonces, cuando subí de peso, fue como palomita, me inflé así horrible, entonces me tuve que hacer un… un tomitoc, creo le llaman, para quitarme nalga, que es que te abren aquí y te jalan la nalga. Ay, no, me echo de todo, de todo me echo porque… Oye, ¿no es dolorosísimo ese tomitoc? Súper, súper doloroso, súper, así lo peor, porque te separan como si fueras mago, te cortan toda y te jalan, te suben la nalga así. Sí, sí, es muy doloroso. Oye, ¿y cómo? ¿No te podías sentar? Este, no, casi no, no, pues casi así como media acostada y la primera vez que fui al baño y me quise sentar, no, bueno, yo sentí que se me abrió todo horrible, pero ya te ponen cojincitos, estuve en recuperación, me operé en Tijuana y ahí hay un hospital donde te cuidan. Entonces, las enfermeras y todo te ponen este cojincitos y ya más vas pasando el proceso del dolor, este, pues es más alivianado, pero sí duele mucho. Oye, ¿y las operaciones te las has hecho porque las has necesitado o porque se te ha dado la gana? Por las dos cosas, porque primero se me daba la gana porque yo estaba muy plana y la primera vez que me puse busto, que yo quería tener boobies porque no tenía absolutamente nada de pecho, nada, nada, nada. Entonces, eso se me dio la gana y dije, sí, quiero tener mucho, mucho pecho. Y luego, la nariz, porque no me gustaba mi nariz, que era para abajo y yo la quería para arriba. Eso fue por puro gusto. Ya después fue por necesidad el busto otra vez porque amamanté. Entonces, como amamanté, tenía mucha leche, se me hizo, este, temperatura y hay cosas así. Y este, y entonces se me hizo una contractura y me tuvieron que cambiar los implantes, pero eso ya fue por necesidad. Ahorita la última fue porque el doctor me dijo que a lo mejor yo tenía que estar seis meses sin implantes. Me dijo, deja descansar tu cuerpo porque estás rechazando un implante. Porque yo me acostaba y sentía como una, como una zonaja, que se iba para acá algo y luego para acá. Entonces, cuando me hicieron estudios, el implante se salió del, yo los tenía abajo del músculo, desgarró el músculo y se salió. Entonces, ya andaba bailando el implante. Cuando fui con el doctor, le dije, no, cámbiame los implantes y me dijo, no, deja descansar tu cuerpo seis meses. Y le dije, no, yo no puedo andar sin implantes seis meses. ¿Cómo crees yo vivo de esto? Le dije, no, no, yo no me, me dio depresión, me puse a llorar. Le dije, haz lo que sea, pero no me deje sin implantes. O sea, ni quince días me deje sin implantes. Entonces, ya el doctor me mandó a hacer varios estudios. Este, muy bueno los doctores de Cuernavaca. Me contactó con uno de Veracruz y este, y me fui a operar y fue reconstructiva toda mi cirugía de, de muscular. Entonces, me cambiaron los implantes y gracias a eso, pues ya, sigo con implantes porque yo me quiero morir, ir a la tumba con mis. Que te, que te entierren con tus prótesis. Sí, a mí sí que me, créeme, con todo y silicón, no, yo no, te lo juro, tengo amigas que se los quitan porque dicen que, creo que acaban de descubrir, o bueno, no sé, había, escuché algo que decían que el, el síndrome de Asia, que creo que les, les causa depresión y es un cuerpo ajeno y se lo están quitando. Y yo respeto muchísimo eso y qué bueno que, que, que lo hagan por, por, por su bien, por salud. Pero yo, cuando me dijo el doctor, seis meses sin implantes, yo dije, no, o sea, me deprimí. O sea, es al contrario, yo no puedo estar sin implantes, yo no puedo, o sea, de verdad, yo, yo creo que, que es algo muy importante para mí, para sentirme segura. Claro, es tu personalidad. Sí. Y tu, eh, tu personaje además. Sí. Oye, ¿qué te ha dado la Wander's Lover? ¿Cuántos años llevan Jered y Wander's Lover juntas? Ay, pues ya llevamos aproximadamente diecisiete años que me regaló el personaje, el borrego Nava, y, y pues me ha dado mucho, me ha dado de comer, principalmente de comer, me ha dado los lujos para, para mis hijas, para que tengan, mi hija pueda estudiar en, en, en Canadá, para que mis hijas puedan, este, eh, pues tener, tener lo, lo, lo necesario para, para no estar sufriendo porque, por colegiaturas, porque un papá no me paga la pensión o por equis, o sea, la verdad es que la Wander's me ha dado muchísimo, además de lo económico, me ha dado mucha gente que se acerca a mí, que me abraza, que no me conoce, que me, que, o sea, ya él, ellos conocen mi vida a través de las pantallas, pero ya que de repente me los, me los llegue a topar en el súper o en cualquier lado y que me abracen y que me digan cosas bonitas y que digan, ay, es que eres más bonita en persona, es que eres bien linda, es que, todo eso me, me retroalimenta demasiado para decir, no inventes cuánto me ha dado la Wander's, o sea, porque a, a mí llegó un momento que me dio ansiedad después de lo del COVID y con tantos fallecimientos y falleció mi mejor amiga, para mí fue un golpe muy duro, entonces me dio ansiedad y a eso acumula lo que me ha pasado el secuestro, lo que viví con Radames y pleitos así, entonces me dio un cuadro de ansiedad terrible, del cual no podía salir, yo estaba con terapeutas, estaba con, con psiquiatras, psicólogos, todo, y de verdad, el sentir a la gente ajena, que yo en mi vida la he visto y que lleguen y te abracen y todo eso, es un confort que, que dices, no, pues claro, sigo adelante por mis hijas y por toda esa gente que es la que me da de comer porque le gusta la Wander's, entonces la Wander's me ha, me ha dado muchas sorpresas en, en la calle con personas que me regalan cosas, que se acercan a mí, que me hablan bonito, también cosas feas, pero esas cosas feas también me hacen reír, de repente no, no me enojan ni me engancho, me hacen reír como, como de repente me llegan a gritar groserías, o de, ay, chinga tu madre, o cosas así, y, y son padres, son divertidas porque eso es lo que hacen la Wander's. Oye, ¿cómo es la Wander's? ¿La Wander's es tonta, es pendeja o es inocente? Pues tiene de, de todo un poquito, tiene, al principio la Wander's empezó como pendeja, pero, eh, como que dio un giro cuando empezó a, a dejar como pendejos a los otros tres, o sea, casa sola a Borrego y a Radames, entonces el personaje se acomodó, se acomodó muy bien con ellos tres, y ellos me dieron la entrada totalmente para que ese personaje pendejo se hiciera y diera la vuelta a ser muy inteligente en los shows, en de repente yo, 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 o sea, los shows son diferentes porque agarro de cosas de los tres y los empiezo a, a, pues empiezo a hablar mal de ellos o a maltratar, y, y ellos me dieron ese pase para que yo pudiera sentirme, eh, pues muy bien en el escenario y ya no fuera un personaje tonto que no se sabe defender, que muchos pensaban que la Wander's, pues así, así era, y tal vez así empezó, porque pues yo no tenía esa seguridad cuando yo empecé con ellos, pero gracias a todos los escenarios que me han, que me han hecho pisar, que me han invitado, que a las personalidades que he conocido, a gente con la que he trabajado, ya me desenvuelvo más, y ya eso me ha hecho que la Wander's crezca en el escenario y pueda ser pendeja, pero yéndose a lo inteligente, ya no tonta. Oye, cuando fui a ver yo Guerra de Chistes, la Wander's cada rato le canta a Radames, ahí mi pendejo. Sí, sí, yo y toda la gente ya. Bueno, ya toda la gente, ya se lo cantaba yo también, ¿no? Sí, 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 es que Radames se ha dejado llevar mucho, para empezar Radames nunca ha sido celoso, no es nada celoso. Entonces, cuando yo tenía una relación, bueno, la relación de antes con Radames y yo, yo era la celosa, yo era la explosiva, pero él era muy alivianado, muy vete con tus amigos, y yo quería que me celara, yo quería así. Entonces, de repente en fiestas me veían a mí sola y Radames, no, pues cuidando a las niñas. Entonces, ahí se empezó a agarrar como que, ay, mi pendejo, ay, mi pendejo, porque cuidaba a las niñas, se quedaba mientras yo andaba en las fiestas o yo andaba de aquí para allá. Y entonces, eso se vino ya después, ya que estamos separados, después de todo, y que ahora que le empezaron a decir, no, pues es que mantienes una hija que no es tuya y a lo mejor la otra tampoco es tuya. Y entonces, se va haciendo una bolita con todas las redes sociales, la gente que ya opina por todos lados, y lo agarramos así, y Radames nunca dice, ay, no, a mí que no me digan así. No, no se ofende, le gusta, le gusta ese papel, y lo hace muy bien porque sí se queda en la casa cuidando a las niñas y mientras yo me voy a las fiestas. Oye, ahorita dijiste, a Carla le di un beso de tres, a la esposa del Jota, y también, ¿a quién más has dado besos de tres? Uy, a muchos. A mujeres, ¿a qué mujeres has besado? Ya aquí, la de Aka Short, a Wendy Guevara, a Dulce Gipsy, a este, a Bogue, a la Bogue. Me he besado con muchas. La que se me, la verdad, la que se me fue, la que así me encantaría besar, es Yolanda Andrade, siempre me ha gustado, siempre, siempre, es una personalidad maravillosa, y no la conozco, nada más por la tele y así, pero siempre me ha llamado la atención, y sí me hubiera gustado, este, darle un beso, pero de ahí en fuera, bueno, con Celia, con Celia Lora. Está viva. Ay, pero nadie me la presenta, y ya, no, yo sé que está viva, y qué bueno, y sí me encantaría besarla, pero pues, obviamente, ahorita, ni modo que me diga, ay, sí, Wander, ven, danme un beso. ¿Y Celia Lora? Ni siquiera me invitan a su, a su programa, ¿cómo crees que las voy a ir a besar? ¿Y Celia Lora? También. ¿Quién es la que mejor besa? ¿Quién besa así sabroso? Pues es que no he besado a alguien más así, no, solo Celia, así, así sabroso, así bien, Celia. ¿Así cachondón? Sí, Celia. ¿Te gustan los besos de Celia? Sí, 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 aparte es mi amiga, la quiero, pero también me gustan los besos de, bueno, es que los de Lenny, Lenny de la Rosa también era, era buen besador, era un cubano, bueno, es cubano, también, ahí se van. ¿Y ese Lenny de la Rosa por qué lo besaste? Ah, porque fue mi novio, fue, fue mi novio cuando él llegó aquí a, a, este, a México, y de hecho, yo terminé con, con Lenny, y empecé a andar con Radamés, y justo me los volví, o sea, me los tope a los dos, ¿en qué plantón? Cuando se puso la obra de qué plantón, y Radamés era el nopal, y Lenny era el mango, y yo, no, por favor, y decían, no, ¿cómo te vas a quedar con el nopal? Y pues sí, me quedé con el nopal. Oye, ¿eres, puedo entender que es bisexual? Pues no sé qué soy, no sé qué soy, Gustavo, me gusta mucho el desmadre, me gusta llevarme, me encantan los hombres, o sea, nunca he estado con una mujer en la cama, me he besado y con amigas, y así en, y así en la peda, y todo, pero, pero nunca he estado con una mujer en la cama así de, y, o sea, tener intimidad o algo así, no lo he hecho, nunca me cierro a nada, porque a lo mejor, o sea, pues ya, como estamos en este, en este mundo, ya está todo muy abierto, pero nunca lo he hecho, o sea, sí me gustan los hombres, sí me encanta, me encanta la riata, o no sé cómo decirlo, porque no soy vulgar, o el PN, o no, o no sé, pero sí me gusta muchísimo, pero, este, no me cierro a nada, porque las, las mujeres han sido muy lindas conmigo, muy, muy lindas, pero me, yo te tendría que, o sea, tendría que tener una experiencia amorosa, muy, así, muy íntima, muy íntima para poderte decir, ¿sabes qué? Sí me gustan las mujeres, sí me gustan, porque hasta ahorita me gustan los besos, y bromeamos, y, y estando, pues, este, pedas, pues, más, así, como que te calientas mucho, pero no, no he sentido así, o sea, sí me gustan mucho los hombres. Oye, ¿y tú tomas la iniciativa en la intimidad, o esperas a que ataque el otro? Pues, sí soy, sí soy mucho del, sí, sí, creo que sí tomo la iniciativa, sí, sí soy muy, ay, sí, soy lo peor, pero sí me gusta, pues, es que yo he escuchado mucho ese, eso que dicen que en la cama hay que ser una puta, y en la sociedad una dama, a mí de repente se me va en la sociedad, ¿verdad? No, pero bueno, lo intento, lo intento, fallo en la sociedad, pero lo intento. Y en la cama, sí. Sí, es que creo que te debes de prestar a todo, yo creo que por eso, este, no sé, hay muchos, yo no sé si sea infidelidad, o, o, o de repente truenen los matrimonios, pero, porque hay mujeres, ya no, creo que ahorita ya no hay tantas, pero sí había muchas mujeres mujeres que no les gustaba el sexo anal, que no les gustaba, este, el sexo oral, que no les, o sea, yo he tenido amigas que dicen, ay, no, sexo oral, ¿cómo crees? Ay, no, y yo, ¿es en serio que no? O sea, y sí creo que te debes de prestar a muchas cosas cuando, cuando estás con la pareja y cuando la amas, yo creo que te fluyes y te dejas ir con todo, con todo, o sea, a mí me gusta disfrazarme, me gusta, o sea, yo la verdad, lo he hecho en todos lados, en el baño de un avión, en el autobús de Cuernavaca, México, de, o sea, en varios lugares, claro que cuidándome para que la gente no, no, o sea, no ofender, no ofender. ¿El autobús de línea? Sí. ¿Es el Futurano, Morelense? Sí, el Pullman, saludos a los Pullman. Sí, pero era muy de madrugada, íbamos al aeropuerto y pues ya atrás no había nadie, pero pues es que se antoja. ¿Con quién venías? Con Radames, la verdad es que con lo que, con quien más he aprendido y he hecho muchas cosas es con Radames, ha sido mi pareja más larga, ha sido lo que, o sea, ha durado mucho con él, él se presta todo, es con el que más aprendí, disfruté y se dejó llevar, o sea, él de verdad te puede decir tanta barbaridad que hicimos juntos, que yo creo que por eso seguimos llevándonos tan bien, porque disfrutamos mucho y somos muy abiertos, a tríos no, eso sí, a tríos no, porque soy muy celosa, entonces yo no podría un trío, yo no podría ver a alguien que amo con otra persona, pero si, si él decía, no, pues qué hora viste de enfermera, hora de conejo, hora de esto, ponte bigote, entonces después de todo. Oye, pero a ver, ¿un trío de dos hombres y una mujer? Ah, sí, o sea, dos hombres y yo, sí, pero mujeres no. ¿Ya las has tenido? No, no lo he hecho, no lo he hecho, pero pues estoy abierta a eso, si quieren, más para mi página de, de la, la página azul. Oye, ahorita, ahorita vamos con la página azul. Oye, alguna ocasión, en el minuto que cambió mi destino me dijiste que en algún lugar la mamá había llegado y había brillado. Ay, sí. 500 mil bolas. Sí, primero fueron 300 y luego fueron subiéndole y yo, ay, sí, por favor. Sí, pero pues no, no. Y el Radamés te echó a perder el negocio, el güey. Pues sí, pero estaba bien porque, mira, tenía 15 años el niño y luego, ¿qué tal si me metía en problemas? Era, era una fiesta pues especial, no sabíamos con quién estábamos porque nosotros nos contratan y no sabemos a dónde llegamos ni nos dan nombre, o sea, al final el contrato puede ir a, y te enseñan otro IFE, o sea, no, no, no pasan, o sea. ¿Estás sorprendido cuando has llegado ahí a esas fiestas? ¡Ah, caray! Sí, sí, te lo he visto en la tele. Sí, me he sorprendido, sí, sí me ha pasado, sí me ha pasado y nos mando cuidando que no lleguen por todos, pero sí, sí me ha pasado, sí me ha pasado, pero son súper lindos, es lo peor de todo. Ahora, pero yo creo, Wander, que ustedes con un contrato se amparan, ¿no? Somos artistas, somos artistas y estamos contratados por los señores tan finos y elegantes. Sí. Nos acaban de contratar para que, digamos a decir, pendejadas. Sí, totalmente, yo creo que, o sea, siempre en el contrato nos, porque pues ahí ponen otros nombres, ponen otras personas y este, y al final pues tú no sabes con quién, con quién vas hasta que llegas a la fiesta y ya te sientan ahí o o ya o ya ves a las personas y dices, pero sí, sí me he sorprendido de varias personas que han sido tipazos con, o sea, independientemente de todo lo que sean o traigan atrás, con nosotros se han portado muy bien. Sobre todo yo, que soy la única mujer yendo entre tanto hombre, me han dado mucho mi lugar por ser la esposa de Radamés, porque ese sello ya lo traigo, por eso yo creo que los hombres no se me acercan, porque ese sello lo traigo aquí y en China, o sea, por ser la esposa de Radamés. Me ha ayudado mucho porque yendo a esos lugares me respetan, pero pues también ya no tengo novio por eso, entonces. Oye, y después de esa propuesta del quinientón, que es medio melón de pesos, es un lanal, ¿no han llegado atrás? No, ya no, ya no llegaron, ya no. Ya no te han dicho. No, ya no. Es que ese era el momento, porque yo estaba en el mejor momento, estaba todavía, estaba más joven, él era un niñito, o sea, era el momento, pero pues bueno, me pude meter en muchos problemas legales, que fue también lo que dijo la manager y todo, y pues, ni modo, ojalá ahorita llegaran. En pandemia yo lo pedía a gritos, en pandemia yo decía que lleguen todos, pero pues. Oye, ¿y cómo sobrevivieron en pandemia? Fueron casi dos años que me hubo chamba. Ay, pues con ahorros, ahorros de, por eso nos fuimos a vivir, por eso Radamés era mi rumi, nos fuimos a vivir juntos para economizar y este, y pues de los ahorros, sobre todo los ahorros de Radamés, porque pues yo casi no soy muy buena para ahorrar. ¿Tú no eres medio ahorrativa? No, pero él sí es muy bueno. Oye, ¿qué va a pasar? Uno nunca sabe cuánto es la vigencia de un concepto como el de guerra de chistes, ojalá les dure mucho, y ojalá sigan haciendo presentaciones, sigan ganando dinero. Sí. En serio, de corazón. Gracias. Se los deseo, porque me parece un muy buen concepto, y pero, y si no, el día de mañana, ¿no has pensado en capitalizar, en crecer, en aprender otras cosas, en ser actriz dramática, no sé, o otras cosas para no encasillarte nada más en la Wander? Pues fíjate que sé hacer muchas cosas, pero no he tenido, no me llaman, o sea, yo estudié, yo estudié teatro, yo sé, o sea, a mí si me pones a actuar y a llorar y a esto, o sea, sí lo sé hacer, o sea, tengo, hice un disco, no sé cantar, pero hice un disco, tengo un disco, este, o sea, le echo ganas a todo, a todo, incluso, no lo hemos, no para ahí, gracias a Radamés, me ha enseñado invertir cosas, él, él es muy bueno para eso, entonces, él invierte bienes, él me dice, no, pues, haz esto, sobre todo cuando, por ejemplo, con las revistas, cuando hice revistas y pagaban todavía muy bien, pues, eh, me apoyó mucho en eso, gracias a él, tengo ahorita un techo, donde, donde no pago renta, no, pero, o sea, gracias a Dios, y gracias a él, que también me, o sea, me, me, me fue como guiando, porque yo, oh, no, yo me hubiera destrampado, entonces, pero sí, sí tengo como que la idea de, bueno, no, tenemos todo el concepto de dejarle algo a nuestras hijas, sobre todo por ellas, porque pues nosotros como quiera ya vivimos, ya seguimos, y no sabemos, yo, yo no sé cuánto dure la Wander, yo no sé si, si la Wander, este, no sé ya cuando esté viejita, si Dios quiere que llegue a vieja, este, pues, la, la sigan contratando, la sigan llamando, entonces, pues, como dices, no hay, no hay una fecha de caducidad, no sabemos cuándo se va a acabar esto. ¿Qué edad tienes? Entonces, tengo treinta y nueve años, ya vengo, ya el otro año los cuarenta, pero vas a ver cómo voy a poner hasta la madre, para olvidarlo. Yo pensé que voy a poner súper delgada. No, para olvidarme de que ya voy a cumplir cuarenta. Oye, vas a cumplir cuarenta, años. Sí. Y ¿estás contenta con lo que has sido tú y tu vida? Sí, estoy muy contenta, tengo tres hijas maravillosas, estoy rodeada de hombres increíbles que me apoyan, que me quieren, ya llámese amigos, amantes, compadres, como sea, pero tengo, estoy rodeada de gente que que de verdad me quiere y yo lo siento, entonces, creo que la vida que he llevado, la he llevado muy bien, no cambiaría nada de lo que me ha pasado, ni malo, ni bueno, nada cambiaría, porque gracias a todos esos golpes, soy la persona que soy ahora, y que, y no sé, yo creo que lo que más amo en esta vida que me haya regalado Dios son mis hijas, o sea, es lo que así, digo, no inventes, me tienen embobada, estoy enamoradísima así de, o sea, son ellas, las veo y, 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 las veo crecer, las veo, es muy diferente cuando yo, yo fui mamá muy joven, que yo decía, ay, mi hija, mi hija, y, y no lo, no valoraba como que esa, como el ser mamá, hasta ahorita con mi último embarazo, y, y verlas a las tres, y tenerlas juntas, fue así como que, guau, soy mamá, como que ahí me cayó el 20, y, y no, bueno, es, es algo maravilloso que, que yo no cambiaría nada en mi vida, nada, 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 porque si yo cambio algo en mi vida, así fue, así fuera malo, entonces, eso, no sé, a lo mejor, este, haría que una de las tres no, no, no existieran, y no, pues ellas son, son todo para mí. Oye, Wander, cuando, cuando, te abusaron, después del secuestro, o durante el secuestro, Radamés me dijo que él no sabía. Sí. Que te habían violado, y que, y se enteró por el programa de televisión, por, por la, por la entrevista, fue, te daba pena, no querías lastimarlo, o, o, ¿te daba miedo decirle, o por qué no se lo habías dicho? Fue algo como muy, me lo comentó Radamés, llegó, y, y se sorprendió, él ya lo, él dice que ya lo, 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 lo intuía. Yo no se lo quería decir, pero claro que lo intuía, porque yo no quería que me tocara, yo era, o sea, fue muy, muy difícil para mí, tener que, o sea, no sabía cómo sacarlo, no sabía cómo hablarlo. Pero, después de lo del secuestro, todo pasó muy rápido, este, una revista nos pagó para hacer la entrevista, yo no lo dije, yo no quería decirlo, o sea, yo decía, no, ¿por qué? O sea, sentía como, como pena, sentía como miedo, sentía como, como que a lo mejor me iban a señalar mucho, tenía, tenía como, no, que no supieran mis hijas. Decían, no, es que mis hijas, o sea, tenía como, quería como esconderlo, por mí, por mí, porque yo me sentía mal, porque yo me sentía como sucia, como, como si yo hubiera provocado todo, por ser la Wander, por ser así, me sentía mal. Entonces, yo dije, no lo voy a hablar, no lo voy a decir, no lo voy a decir a nadie, y sí, no lo hablé, hasta que ya no pude, y yo de repente dije, yo creo que soy frígida, o sea, me sentía frígida, de lo caliente que yo era, y de que de repente ya no quería nada, yo fui, me acerqué con, con una de, con una de mis tías, mi tía Lucy, la hermana de mi mamá, y con otra de las hermanas de mi mamá, ni siquiera fue con mi mamá, fue con mis tías, dos de mis tías, Kari y Lucy, que me acerqué, les dije, y llorando les dije, siento que estoy, que soy frígida, que me convertí en esto, o me convirtieron en esto que, que no me gusta ser, que no quiero, no me gusta estar cerca de los hombres, no era yo, era otra, que le habían quitado un chip, que le habían tronado algo por dentro, que era totalmente diferente, y me sentía sucia, me sentía que no merecía nada, que yo tenía, que yo tenía la culpa, entonces cuando hablé con mis tías, que fueron con ellas a las primeras que les dije, me dijeron, ¿cómo crees? No necesitas estar en tratamiento, me ayudaron mucho, fui con psicólogos, entonces a partir de ahí empecé como que a sanarlo, y ya después dije, yo creo que no tengo la necesidad de contarlo, se fue, me fui con tratamientos, sigo yo ahorita con terapeuta, con psiquiatra y todo eso, entonces ya yo me desahogaba, y me decían, mientras más lo hables, más lo vas a liberar, pero nunca me atreví a ver a Radames a la cara y decirle, ¿sabes qué? Me pasó esto, porque también siento que gracias a eso, y no tomar una terapia, nuestro matrimonio se fue a quiebre total, porque pues de ahí se salieron muchas cosas, entonces me sentía con una culpa muy grande, ya poco a poco lo fui hablando, lo fui diciendo, y cuando me invitaste a tu programa, ahí me animé a decirlo, porque sentía como que a lo mejor ya decirlo a las cámaras, decirlo en tu programa, que pues es muy importante, y ha llevado a gente muy importante, entonces me sentí así como que, ay, me voy a liberar y lo voy a decir, como si nada, y sí, y sí fue un trago que me ayudaste, yo creo que sin saberlo me apoyaste a pasarlo con Radames, porque yo no sabía cómo decirlo, cómo llegar a eso, yo decía, ¿ya para qué? Qué bueno, qué bueno que pudimos ser el vehículo, empujarlo, o provocarlo, gracias. Sí, no, gracias a ustedes de verdad, porque hacía falta sanar eso con Radames, y llegó directo, después de que llegó y platicó conmigo, y hacía falta sanarlo, porque yo no sabía cómo hacerlo. Qué bueno. Y fue como que un conducto con ustedes. Oye, ahora platícame, ¿es como OnlyFans lo que haces? Sí, es eso. ¿Es OnlyFans? Sí, es OnlyFans. ¿Pero tú le llamas cómo? La página azul, es que luego lo censuran, por eso digo la página azul, porque si decimos el nombre, lo censuran. Ok, tu página azul. Mi página azul, sí. ¿Cuánto llevas con ella? Pues ya voy a cumplir dos años, estoy, este, soy de, no tengo mucho, ya voy a cumplir apenas dos años, pero me ha ido muy bien, gracias a Dios, y gracias a las personas, me ha ido muy bien, y este, y pues ahí vamos, ahí sigo. Y cada vez pedimos más, ¿no? Uno como público. Ay, sí, cada vez piden más, pero pues es que. ¿Ahorita en qué nivel estás y cuánto te faltan? No, pues mira, ahorita estoy, hago toples y estoy, y he hecho, este, colaboraciones, estuve también con Paola Durante apenas. Sí, me dedico. Y este, y, y sabes qué, yo creo que las colaboraciones fluyen mucho cuando somos amigas, cuando hay una amistad de por medio, porque me tocó hacer una colaboración con una, con una chica que me sentía, nos sentíamos raras, y luego yo quise darle mucha, como le quise dar pues más, más seguridad o más, este. Confianza. Confianza, y no, ella así como que no, y fue medio raro, entonces, ay, la sentí muy pesada esa colaboración, pero cuando, ya después que las he hecho con amigas, con Doris Mar, con Paola Durante, este, no, ahí sí ya te relajas, salen más cosas. Con Celia no me ha tocado hacer, no me ha tocado hacer con Celia, porque por una u otra cosa, ella ha viajado, ella, pero somos muy buenas amigas, yo la quiero muchísimo, la adoro, ellos, eh, bueno, Radamés y ellas se conocen desde niños, tienen, y yo por eso los conocí. Con el papá de Radamés que tocaba con Lora. Tocaba en el trí, con Lora, entonces ha sido así una como hermandad, y es como familia, entonces, este, sí me encantaría hacer con Celia, pero nuestros tiempos no hay, no han podido coincidir, pero sí, este, pues ya lo que pide el público, pues allá, mira, mientras yo mantenga a mis hijas, no me importa que hablen, que digan, que no me importa, mi hija está estudiando en Canadá y es muy caro. Gracias a Dios. Entonces, gracias a Dios, este, yo, pues, feliz de que, de que sigan, pues, queriendo más de la Wonders. Oye, ¿y de qué vives más, de tus shows o de tu página azul? No, de mis shows, de los shows, totalmente, ahorita todavía la página azul no está para reventar así como, como muchas, otras, este, pero sí de los shows, totalmente de los shows, porque en la página azul, pues, ya muchas hacen lo que yo no hago, entonces, pues, se van más, se inclinan más por, por, pues, más, este, pues, ya más, como más 3X y así, y, pues, yo no estoy tan fuerte todavía. ¿Va a llegar el momento en que hagas 3X? Ay, pues, yo creo que sí, cuando ya me quedé sin dinero, yo creo que sí, ya lo que sea. Wonders, gracias siempre por la confianza, gracias siempre por ser una mujer abierta, gracias por hablar al pan pan, al vino vino, y a las operaciones, las operaciones, y a los besos, besos, y por ser una mujer transparente. Gracias, gracias a ti. Gracias por todo, por todo lo que me has dado sin saberlo, muchas gracias. Siempre me da mucho gusto verte, mija. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un día que la voy a ver con el Jota Jota, te acordarás, en el Metropolitan, trae la Wonders, entonces, no me acuerdo qué le dice, dice, no, lo que pasa es que tú nomás me quieres coger, le dice la Wonders, y dice un güey de atrás, ¡Yo también! Sí, sí, es cierto, sí. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.